Oye, te iba a dar miedo, perra, sí, ja, 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 dulce o truco. ¿Todo bien, chico? Bien. ¿Ahora me ven? ¿Ahora no me ven? Volví, perras. ¡Vamos! ¡Bruja, brujita! ¿Qué se está haciendo, bruja? ¡Volví! ¡Oye! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡No! ¡Explosó el idiota! ¡Se lo dije! ¡Oh! ¡Qué estás bien! ¡Quítate de encima, ardilla de mierda! ¡Ahora no estás! ¡Oh! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, qué lindo! ¡Me encanta eso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pequeño payaso! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Van a morir! ¡Oh! ¡Qué están haciendo! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Lo maté! ¡Un poco de electricidad para ti, perra! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Sí, despierta! ¡Mmm! ¡A ver, baile! ¡A ver, baile! ¡A ver, baile! ¡Azústense, perras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bonitos! ¡A ver, yo quiero este! ¡Y este también! ¡Uh! ¡Este me encanta! ¡Tú también vienes conmigo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Voy a sacar una varita! ¡Y te voy a revivir! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Mira cómo sale! ¡Buah! ¡Te explotó la burbuja! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Quieres pelea? ¡Oh! ¿Quieres pelea, perra? ¡Mira cómo te voy a dar! ¡Ven o no! ¡Ven y atácame! ¡Toma! 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 ¡Muere! ¡Vete con nosotros, imbécil! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.